¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de... El rato de Ayamón de la EPM3 Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Llevo un par de días sin subir vídeos a este canal Ya sabéis que he estado malo Si me seguís en el canal principal He estado malo y... Como que solo hacía los vídeos en el canal principal, ¿vale? No me he encontrado en condiciones como para hacer más vídeos Pero ya estoy un poco mejor y... Y bueno, vamos a darle caña a una partida aquí al Advance ¡Core! ¡Delo por equipos! Eh... No me gusta este mapa No, 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 no me gusta este mapa, pero bueno Habrá que jugar No nos quedó otra A ver, ¿cómo? ¿Quién ha equilibrado estos equipos? Por favor Habían puesto 5 con... Bueno, 6 contra 3 ¡Madre mía! Bueno, ahora somos 4, pero vaya, siguen siendo 2 más, tío Es increíble esto Vale, he tocado a 1 No sé si asomarme Me la voy a llevar Como me asome Eh... Muere, 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 muere Vengador Vale Vale Vengador no me hace falta para nada Vengador, pero bueno Ahí está, ¿no? Eh... Vas a venir por aquí Me va a ir por el otro lado Tengo miedo ¡Ah! ¡Que se ha quedado ahí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Me parece bien! Oye, me parece bien Me parece perfecto No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema, eh No, 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 no No os preocupéis Que estaba campeando No pasa nada No pasa nada Sí pasa en realidad, eh Sí pasa y más cuando voy sin ventajas, tío No me gusta ir sin ventajas Porque me vengan en minimapa Eh... Voy a mirar Porque capaz de seguir aquí Este hombre ¿Cómo me mata este por detrás? Madre mía Eh... Me he marcado un fail Curioso, eh Me he marcado un fail Interesante Y que pocas veces más vais a ver ¿Vale? Quiero... Quiero ir a por ese, eh Quiero ir a por ese Me va a venir este que está pegando saltitos por aquí Me va a venir alguien por la espalda Por aquí Vale, no lo sé No escucho a nadie No escucho a nadie No debería tener a nadie detrás, ¿vale? Vamos a ir a por este de aquí ¿Por qué? Que seguía ahí, tío Que seguía ahí Pero bueno, por favor, esto Y soy gilipollas, tío ¿Por qué no le he metido desde la cadera? ¿Por qué no le he metido desde la cadera, tío? Se me ha olvidado Se me ha olvidado completamente A ver Vamos a tirar una centex por ahí Otra centex por ahí al fondo Venga Y a ver si aparece alguien Desde aquí se la tiró lejano No tengo ni idea Lo que sí sé Es que va a venir alguien por detrás Estaba claro Joder, tío Es que esa granada me ha dejado Esa granada me ha dejado Que madre mía A ver Estoy sufriendo en esta partida Este mapa no me gusta nada Ya lo he dicho No me gusta nada este mapa No sé Ando perdido, tío No sé por dónde van a venir Mira Ese de ahí No soy capaz de matarlo Qué bien Vale, vamos a tirar una centex por ahí Parece que ha cambiado el respawn ahora Parece que ahora van a venir por aquí Voy a esperar por aquí A ver si puedo meter desde la cadera Joder, tío Si es que es imposible Desde la cadera es imposible, tío Es muy difícil, eh Sin duda Yo creo que es más difícil incluso Que los tiros lejanos Y ojo a lo que he dicho Pero bueno ¿Por qué dos personas de repente ahí, tío? Increíble Está haciendo una partida de mierda, eh Está haciendo una partida de mierda En un mapa de mierda Y con camperos de mierda, ¿vale? Todo de mierda Está haciendo increíble esto A ver No, no, no campes, tío ¿Sabes? Es que, es que ¿Pero cómo? ¿Ha matado tan rápido? ¿Qué va? Con un franco Ah Un francotirador semiautomático No sé si es semiautomático O es que Es muy rápido disparándose, hombre No, 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 no lo sé No lo sé A ver Hay gente por allí Es que paso de saltar Paso de saltar Porque me ven en el minimapa Y eso me jode mucho Ese no lo voy a pillar Pero sí quiero pillar Alguno de por aquí Alguno por aquí Alguno por aquí Quiero pillar Hay uno ahí Venga Desde la cadera Bien Hostia, bien Recuperación Vale, parece que por aquí Va a venir uno Va a venir por aquí No ¿Qué hace, tío? Me ha asustado y todo Joder Se va paseando por ahí Por el medio Y nadie lo mata ¿Dónde está mi equipo, tío? Mi equipo anda perdido Mi equipo lo veo perdido Al igual que a mí Yo también estoy perdido Tengo que decirlo ¿Por dónde van a venir? Quizá por aquí Quizá por aquí Quizá por aquí ¿Está ahí arriba? Está aquí arriba Y está campeando aquí arriba Efectivamente Está aquí arriba Y está campeando aquí arriba ¿Y por qué se viene por mí? ¿Me habéis visto esto? Ah, que me había visto Me había visto por ahí de reojo Y realmente no me ha matado Sino que ha muerto Y ya sabéis La típica, ¿no? La de La típica de mismo destino En Pokémon ¿Vale? Ya que en este canal Subo Pokémon Pues mira Lo mismo que el ataque Mismo destino Vale, hay un dron De reconocimiento ahí Parece ¿Eso es un enemigo? Es un enemigo Vale, tiro lejano Tiro lejano Me he marcado el dron Cosa que me da igual Que me marque En total Si me van a matar igualmente Venga, sí Ven a por mí Ven a por mí Si me estás viendo Si me estás viendo Ven a por mí, crack Vamos a ir por aquí Sí Ya que hemos aparecido aquí A ver Vamos a tirar unas Emtex No sé si ir a buscar Al de antes aquí Sí Voy a ir a buscarlo Os imagináis que sigue ahí Este lleva el supresor de detonación ¿No? Porque si no me está Está desvelando mi posición Voy a mirar si está aquí No, no, no Parece que Parece que ya ha dejado Su sitio de campeón Al menos un rato No sé si volverá Eh... Vale Han matado a este Mi equipo tiene controlada Aquella salita Por lo que parece Vale, por aquí a la derecha A la izquierda Perdón Eh... Desde la cadera, tío Pero es que es bestial Como matan, tío A ver Me debería dar vergüenza Que me haya matado ese De verdad Me debería dar vergüenza No me... No me campes ahí Encima te mato, tío Si es que eres malo Si es que eres malo, tío Si es que eres malo Vale, ha muerto Ha muerto No sé cómo ha muerto No sé cómo ha muerto Pero ha muerto Que es lo que cuenta Al fin y al cabo Eh... Por allí hay gente, ¿verdad? No, si es que no doy una Si es que no doy una, tío Si es que no doy una Asistencia Pensaba que lo había matado yo Con las Entex Pero no Vale No me lo quites En la cara Madre mía Me han hecho un robo ahí, tío Espectacular Vale, matamos a este Por ahí hay gente Por ahí hay gente, venga Vale, pero hay gente Por el otro lado Por ese no Me he equivocado No, me he equivocado No pasa nada Vale, vamos a empate Mi equipo ha remontado Y eso es bueno Eso es bueno Vale, volvemos a estar por detrás No pasa nada A ver, por allí hay alguno Seguro Por allí va a salir alguno Míralo Tío, dos tiros Es que dos tiros y no mueren, tío A ver Está ese de allí Y está este de aquí Vale Pues no me ha dado tiempo A girarme Me ha matado El crack Eh, no saltes, tío Vale Muerto este Y el otro Vale, me he quedado ahí enganchado ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? No me jodas Vale, no sé por qué le he dado a esto Me he equivocado Quería tirar una aturdidora Pero claro No sé qué aturdidora voy a tirar Si no llevo Vale, increíble Ah, vale Vale, me gusta eso de Vale Bien Desplazamiento aéreo Ojo También una medalla Que me hace falta Buf Que explotaba Le he pegado, ¿no? Vale, vale, vale Estoy mejorando Estoy mejorando la cadencia Pero Aún así no consigo nada ¿Qué haces aquí? Vale, fuera Vale, se nota la mejora de cadencia No esperaba que me viniese ese de frente Sinceramente No, no lo esperaba A ver ¿Va a aparecer alguno por allí? ¿Puedo marcarme algún tiro lejano? ¿Algún tiro lejano? Venga Venga ¿No? ¿Seguro? Me voy Seguro que ahora aparece uno Estoy seguro Al 95% No esperaba No esperaba Alguien aquí No No, para nada Para nada Vale Wow, buen amigo Y encima Bueno, ya me da igual pegar a salto Si me Si hay un wow Eh Allí Allí Y allí al frente Vale Pues Por ningún lado aparece nadie Van a aparecer Por aquí atrás Lo estoy viendo venir Te estaba viendo venir Crack Te estaba viendo venir Además lo había visto en el minimapa Ahí al final Ah, que Claro Lo hacen reaparecer ahí al lado Y lo que hace es quedarse esperando Claro Qué bien Qué bien Pues la misma me voy a marcar yo O no Porque parece que no ha venido por aquí O parece que está aquí ¿Dónde ibas? Crack Has ido desde la cadera, eh Creo No, 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 no No Este es el de antes, tío Eres un campero de mierda Hostia Míralo el tío Y acampado Madre mía Y encima vamos a perder la partida ¿Cómo voy? 13-19 Madre mía Vaya partida Vaya partida, chaval Venga Hace la doble ahí Al final Venga Partida bastante lamentable No voy a volver a jugar este mapa ¿Vale? No voy a volver a jugar este mapa Nunca Qué mapa de mierda, tío No me gusta nada este mapa He ido Perdido Toda la partida Entre eso Y que mi equipo No ha ayudado A que esto salga mejor Pues mira Mira un tío Con prestigio No sé cuántos Con el prestigio Sedeor 22-28 Madre mía Madre mía Pero bueno En fin Acaba la partida Podría haber sido mejor ¿Vale? Podría haber sido mejor Es todo lo que tengo que decir Tenemos ya más accesorios Que poner Vale No No nos toca nada interesante Pero bueno Como decía Tenemos ya más accesorios Para poner Y Bueno Esto puede que nos ayude Para El siguiente episodio Así que nada Espero que os haya gustado Este Este que acabamos de subir Este que acabamos de jugar Esta partida Si es así Sabéis que os podéis dejar un like Y Espero que las siguientes Sean mejores Nos vemos En la próxima cracks Adiós